Muy buenos días y hola a Tuto Youtube Qué contentas tú y yo cuando voy a salir, ¿verdad? Y vosotros pensáis, esta mujer está toda la calle No, es que grabo un momento Días, hay días, bueno, los días que me paso llorando Hay días que me levanto y estoy llorando Leyendo todos los comentarios haters Pensando en la tristeza de mi vida Sin maquillar, con los pelos así Mentira, ya no me paso ningún día así Ay, líbrame señor de todos los males Toxicidad, fuera, mala vibra, fuera Pero mira, hablando de eso Precisamente Os recomiendo un vídeo que os he recomendado por Instagram Aparte de hacer el chorra porque me he puesto Lo mismo estaba recomendando el vídeo de un psicólogo muy bueno Que hablaba de... Este psicólogo, vamos, que este psicólogo lo conozco yo Desde que era chiquitito Pero no chiquitito de chiquitito Más guapo que es, pero está ocupado, ¿eh? Y los que están ocupados hay que respetarlos, ¿eh? Respetemos Chiquitito me refiero a cuando nació Cuando nació en YouTube Que era más chiquitito que yo Y ya me ha traspasado Bueno, me traspasa muchísimo Yo le he hecho yo No crezco Ya me quedo así Pero bueno Es lo que es Somos pocos, pero bien ha venido Escúchame Que este psicólogo Que yo lo he recomendado varias veces el canal Bueno, pues ya ha hecho un vídeo Que de verdad que le iría muy bien a esa gente Que va hablando por ahí en un lado Y otro soltando por su boca Todo lo que... Es una pequeña reflexión Que a mí no me afecta Ojo, ¿eh? Que yo ya estoy pasada de vueltas de todo Pero... Hay personas Que le pueden afectar Y que pueden llegar a... A hacerle pupa en su vida A hacer que cierren el canal y tal El vídeo... Mira, os voy a dejar una tarjeta Que no, os saldrá por aquí Por aquí La tarjeta de ese vídeo en concreto Y luego si le queréis echar un vistazo al psicólogo Que es agradable de ver Y recomendable para muchísimas, muchísimas cosas Y bueno Y ya quitando un poquito esto que estaba diciendo con el Instagram Lo mismo hago eso Que lo mismo luego me puse Que había un... Una máscara de esta de Baby Yoda Y estaban abajo Con la música esta de la cabra sin cabra Con el campanera Y yo... Ay, campanera Con las voces esas Digo, es que mi Instagram Es un reflejo de lo que yo soy Soy así No es más que mucha gente entre y salga corriendo Como corriendo me veis yo Que hoy llego tarde Hoy voy a comer en un sitio muy chulo Ya he comido allí muchas veces Y... Es cosa de pescadito Ya ahora veréis a lo mejor Algún platito o algo para que lo veáis, ¿vale? Pues vamos Gracias a las cotorritas Viviendo agüita Somos candadosas Estas nos han invadido 13 de febrero Y hace una calor Que me estoy asfixiando Qué bien se vive aquí Estamos de playita Y luego eso Que tú te puedes ir Coger un tren Y en una hora Está donde te dé la gana ¡Qué calor! ¡La moto, la moto! Una Harley ¡Qué gracia! Hay detrás un bar ¡Ay! Se llama En tiempo de María Castaña ¡Qué gracia me ha hecho el nombre! En la calle San Pancracio creo que es Espérate que me van a matar Y este es el pan y chocolate Donde hacen las tartas esas tan espectaculares Que no se llama pan y chocolate Que sí tiene otro nombre Pero le decimos el pan y chocolate En la calle San Pancracio también Está la plaza El ayuntamiento viejo ¡Ojo! Me voy a recorrer hoy Que haré un hotel Lo que era el ayuntamiento Ahora es un hotel Espera que lo veáis Un poquito mejor ¿Veis? Ese es el ayuntamiento Bueno, era el ayuntamiento viejo Que era un hotel Y la plaza Y ahora es donde yo me pierdo Porque no sé si es esta calle O la paralela Que hay una plazolita que se abre Sí, sí Es esta Porque esta la tiene de uniforme ¡Ay! Y por eso por cartas desde lejos Yo creo que es aquí Sí Sí Es aquí ¡Oh! En la placita interior Bueno, para aquí estoy guardando la distancia Con mis amigos Para que veáis, ¿eh? Que aquí se cumple todo rigurosamente Y guardamos el metro de distancia Esto es pipirrana de pulpo Y esto son coquinas Que es una... A ver, para los que seáis de fuera Una almeja, una concha fina Una cosa muy rica, yo Esto es pulpito Con tomate natural Esto no tiene nada El pulpo cocido con el tomate y aceite Está buenísimo Estos son Boqueroncitos al limón Que vienen ya limpios Sin raspita y sin nada ¡Oh! Puntillitas Son como calamaritos chiquititos Y esto es una... Una fideuá ¡Mmm! Es como huele, ¿eh? Dadle al botón de oler ¡Ay! Mi alegría bonita de mi vida ¡Ay! Contamíname Eso cantaba visto a Manuel Y la Nora Diciendo a la cámara Ya se prepara Verá, verá, verá Verá, verá, verá Pues nada Ya hemos pasado otro día Habéis visto cómo se come Esos son tapitas Que se come bien No sale caro, ¿eh? Que salga a cabeza Cuando vas a comer A un sitio así Es que después la fideuá Era increíble Con postres y todo En un sitio así Te puede costar 20 euros Pero ya Que no te faltes de nada ¿Tú entiendes? Pues nos lo pasamos muy bien Y hoy me he levantado Y estoy preparando el directo Que claro, a estas alturas De vosotros Os ha pasado Por si no la habéis visto Y queréis ir a echarle un vistazo Que ya me lo estoy pasando pipa He bajado a la panadería Y Sergio Me había pedido una palmera Que iba Solo había tartas de corazones Y cosas de esas así Digo, corazones Corazón No me va a faltar a mí Mira Ay, tengo un pedazo de globo ya He comprado Me he comprado una cartulina De estas de goma De De estas así brillantitas Y mi idea es Hacerle Como unos corazones Para después Ponérmelos en un jersey Así Discrepita Ahora tú dime Lo que tú no encuentres En un chino Oh Que finura Niña Escucha Cosa más fina Más bonita Lo que tú no encuentres En un chino Y si no lo encuentras Te lo inventas Como esto Atención Cha cha Estos son felpitas De estas de De pelito Que venden Y eran como Redonditas Casi como una orejita De oso Entonces pues nada Pues yo le he ido Moldando Y ya tenemos Dos corazones Mis hijos Va diciendo Mamá Por Dios Mamá Digo Tú sabes La gente Cuando entre Y ve así Las cosas La sonrisa Que le puede salir Pues en eso Es lo que a mí Me merece la pena Es la sonrisa Que pueda sacar A las personas Escucha la lavadora Bueno pues Me pongo con la lavadora Y luego me pondré Con las manualidades Como dice mi Gina Hoy que vas De harta Digo Sí Hoy de harta Me voy a poner Hacer manualidades Mira de corazoncitos Que llevo Estoy poniendo esto Y ahora lo voy a recortar Y la idea Es ponerlo en un jersey Yo voy dando ideas No sé para qué A quién se le va a ocurrir Hacer esto Mi hijo me mira Mi hijo dirá Así por lo menos Lo tenemos entretenida Y me está dando el coñazo ¿Estás loca? ¿Qué? ¿Estás loca? Y yo pensaba Pobrecito Yo llevo Todo el fin de semana Estudiando Todo, todo De verdad No salió Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Siguiente paso Con una cinta De adhesivo De doble cara Pues nada Ahí pegándolo Ahí Una cintita de esta De doble cara Que pega por un lado Pega por otro Que piga una barbaridad Lo que pasa Que voy a poner unos pocos Luego el otro ya puesto Bueno, vale Compré bolis en el chino No vine a cuento Pero es que me encantan Estos bolis de un euro Son parecidos A los Este que ya se ha gastado A los Ay, ¿cómo se llaman estos de gel? Que son buenos Eso Pues son parecidos Pero claro Valen más baratos Ahora estoy recogiendo Un poquito de esto Porque vamos a comer Hoy vamos a comer Lo que nos queda de vuelta Acá digo Hoy es el día No habrá un error Es ahora nunca Nunca el viento Sopla a mi favor Pues hoy es el día De degustar las anchoas Estas de buitaca Que las tengo guardadas El più grande bocato Porque viene en italiano Porque al final Estas cosas buenas Se las llevan para el extranjero Recuerde Esta semi-conserva Debe mantenerse Vale Yo la he tenido en el frigo Y ahora Dejar 20 minutos Sin tapa A temperatura ambiente Antes de consumir Pues bueno Ahí está Tengo aquí un poquito De tortilla Que quedó Que amarillita Que amarillita Yo voy a hacer Una gambita Al pinpin Que eso es súper fácil Bueno Como yo las hago Porque a lo mejor Yo pongo un poquito De aceite de oliva Ajo Vale Tengo que enseñar Un día Cómo ordeno yo todo Pero para el otro canal A ver Aquí Cayena pirripi Pirripi Y yo no tengo abierta Tengo que tener abierta Bueno pues le pongo Tres de esos ¿No? Y lo dejo que se queme Un poquito con el aceite Luego le pongo el ajito Y luego las gambitas Pues no lo tengo Ni una abierta Bueno que esta está abierta La verdad Sí Eso Y le pongo las gambitas Con aceite rico de oliva Y también tenemos aquí Que tenemos que acabar ya hoy Porque Sergio tiene solomillo Con salsa de queso Y Xavi tiene Spaghetti genovese Ah no pues Mira El de este era también de Xavi Pues se lo va a comer Sergio Lo ponemos y lo vamos Partiendo todo Porque claro Las anchoas también Que las prueben ellos Hacemos así Las gambitas Las anchoas Que rico 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 Que nos gusta comer De verdad Porque ellos me han dado Una pastilla Pero una pastilla de verdad No como las que yo me tomo Que bueno que sí Pero que no Que coma Y solo coger Los nutrientes necesarios Los demás Fuera Está cachoneando Es que está diciendo Igual que el restaurante Mira Tenemos la gambita Y el pilpín Solomillo Con salsa de queso Y patatas panaderas Estos espaguetes Están buenísimos Con la salsa Esta Y la Esto que lo vamos a probar Aquí tengo la rebanas de pan Sí Y Ah La tortillita Que está en el microondas La tortillita Que la tengo ya aquí Y que con los huevos de huetata Tío Yo prefiero que apaga Un poco mejor Un poco más Uff Como huele Mmm Ya no queda nada Ellos no son mucho de anchoa De la aceitura ¿De qué? De la aceitura Eh Si el de ser yo La aceituna Rellena de anchoa A ver Puestos con mantequilla Está un poquito Oh es que tiene una película Ay que cateta Alicia Alicia que cateta Mira que trae una Y yo digo Que dura está Si es que esto viene Vamos La creen de la creen Que te trae cuatro anchoas Vamos que tienen que ser buenísimas Porque para lo que vale Yo nunca he probado esto Una vez tenía un amigo Que venía del sitio este de las anchoas Y trae unas anchoas buenas Esto es una de las que que hacéis En Sergi ¿Tú lo vas a probar? No ¿Por qué? Tienes que probar cosas en la vida Yo cuando voy a un país de viaje Como lo que hay en ese país Hay que tener anchoas con mantequilla Hay que probar las cosas Mira Pero las jarras Mira A ver está muy rico A mí me encantan las anchoas Pero es que incluso la mantequilla Está muy buena Esa mantequilla que lleva Como decís yo Me gasto ocho euros Para comprar esto Ahora Que un día haces una comida especial Y para que lo prueben personas Que saben que les gusta y tal Sí Por probarlo También Que no hay que quedarse con las ganas Nunca de nada Pues ya he acabado el directo Se me han caído unos cuantos corazones ya Pero estaba gracioso Mira que gracioso Se me ha caído aquí y aquí Se me van cayendo los corazones Pero se ha quedado gracioso No me digas que no Ha estado divertido Y los corazoncitos Mira que bonito Se quedó bonito ¿no? Pues el directo del amor Ta 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 Ahora recoger Y otro día Y otro día Uff Ahora me escucha cantar Y viene Yo no sé los días que lleváis ya En este vlog Pero como hicimos cosas Diferentes Que no sé si habéis visto Sí, ya lo habréis visto A estas alturas Pues los vlogs Bueno Que tampoco está mal Porque tampoco estoy haciendo otra cosa Que pelearme con que se ríe Una chica me decía Alicia que no hay gente Esa aquí Esa son las facturas Lo que nos viene aquí Esquiel ¿Qué? Energía 11 ¿no? 11 Porque es No, 21 Energía 21 Que yo me sé los números romanos Pues Peleando estoy con eso Me parece indignante Que no puedas pagar una factura Que solo quiero pagar la factura Le estoy diciendo Mira, te puedo mandar Que soy propietaria Te puedo mandar El recibo antiguo Te he dicho ya lo que ha pasado Dime solo el importe Para pagar la factura Pues no señor Que va a llegar el momento En que quiten el contador Y corten la luz Y se genere Una deuda extra Y así está Muy media y bueno Y por qué no Contacta ¿Por qué no quiere? Ya está Ya está Es lo que es Pues acabo de grabar también un vídeo Para mamá como lo hago Estamos esperando también Que nos llegue El huetaca Claro Vosotros veis mucho huetaca Mucho huetaca Pero vamos Que viene una vez a la semana Estamos esperando eso Y voy a ver Lo que llevo grabado de vídeo Ah Porque por cierto El otro día En la pantalla final En el vídeo ese Que no habéis visto nadie De San Valentín En la pantalla final Puse mi San Valentín De hace tres años Que fue una sorpresa Porque yo ya lo digo Yo soy Además recuerdo Que en aquella época Pues andaba Pero fatal también De dinero Además se me nota Estoy viendo esos vídeos Se me nota la cara Una agonía Que tenía En ese vídeo De San Valentín Antes de dar la sorpresa Hago referencia A unas visitas Y creo que Que dice Que no sé Si es que ya vino La mujer Que lo enseñó Por vídeo Es que sí Es que en ese vídeo Sí Sí Porque digo En el vídeo Que tiene que venir Una persona A ver la casa Porque vino Una Una chica Y lo hizo Por videollamada Y le gustó A la que lo vio Y mandaba A su amiga Que yo ni me acordaba De eso O sea que El día Que yo enseñé La casa Por videollamada Que fue la que la compró Fue el 14 De febrero De 2018 Ahora Todavía no ha llegado Cuando a mí me dijeron Pero yo ya Voy observando Y voy observando Cada cosa Si vosotros veis Esos vídeos Observaréis muchas cosas Ya me lo diréis Bueno pues Me voy a poner ahora Un poquito Con edición Y casa Y es lo que hay No me voy a ir de viaje Mira yo cuando Con nada que se pueda Viajar Voy a estar todos los días Viajando No me van a ver El pelo en casa Me voy a coger La maleta He cruzado el charco Me voy a estar Tres o cuatro meses En Sudamérica México Por todos lados Ay sueñas Ilusiones Fantasías Como decía Esa canción Fantasías Son las cosas Maravillosas De las cosas De la vida O algo así Y es que es verdad Que es que sin ilusiones Sin sueños Es que no tiramos Para adelante Y este año Es lo que tiene Que nos está costando Tener proyectitos E ilusiones Porque ya os digo Aunque sea decir Vamos a ir Un fin de semana A Nerja Es que no se puede Y ya que lo programas La semana de antes Son cosas Claro yo lo llevo A lo mejor más A los viajes Porque es lo que más A mí me gusta Ver cosas Pero está Bueno pues Nos conformamos Con lo que hay Y ir sacando La alegría De lo que hay Pero Que necesitamos Un cambio Ya esto se está haciendo Muy muy largo La verdad Y es lo que yo decía Que el año pasado Era como novedad Pero es que este año Ya sabemos lo que hay Y a veces Te tira para abajo Y cuesta Pero bueno Seguimos Oye que madermidades Fíjate que están llamando Sonora ¿Sí? ¿Sí? Mira Resulta De que Xavi se ha metido Ya a comer Y ahora viene una chica A traerlo de huetaca Suele venir una chica Que ya lo comentó Xavi el otro día Y me está diciendo Mamá que no llega Digo Es que ahora Últimamente Están llegando Más tarde Total Que me he puesto yo Y yo no había sacado Nada de comida Y había una salida Para hacer pasta Que cuando la abres Ya llevan tres días Pues ya se ponen malas Digo Digo Espérate que voy a mirarla ahora Esperaros Gracias Salero A Nora también le ha gustado A la chica Que es lo que estaba diciendo Digo Pues espérate Digo que voy a mirar A la hora que viene Bueno Pues me meto En el enlace que hay Esto no lo sabía yo ¿Tú sabes cómo Cuando pides un Uber O las aplicaciones Estas Las del taxi No sé si será Porque el otro día No intenté Y no podía Y se ve el coche Por donde está Bueno También los pedidos En los pedidos También me había escuchado Yo a Alex Que lo hacía Oye Pues me ha hecho una gracia Porque dice Decía que estaba ya en la calle Y digo Xavi Que dice Que falta un minuto Que está en la calle Y digo Así que no me voy a poner A cocinar nada Y me asomo Y digo Es que no ve ninguna furgoneta Y ahora miro y dice Es un cangu O sea Te pone el coche Que hay Y todo Digo Pues sí Entonces es un cangu Si lo he visto Qué gracia Oye No lo sabía yo Bueno Pues ahora Le voy a preguntar yo A A Xavi Que va a comer Mira Yo me he pedido unas cosas Bacalao A la Purrusalda Yo me estoy pidiendo Comidas así diferentes Le voy a preguntar A Xavi a ver qué va a comer Madre mía La que se lía en un momento Y es que sé Sergio no se lleva los plásticos Ahora que se los lleve Xavi Que estos son plásticos Y ya tenemos ahí cartón Así que Uy ¿Qué ha pasado? Uy Los cascos Los pisos y todo Si es que soy de verdad Después Alicia que no te enteras Y yo sí Cuando Me compré el lavaplato Y yo a todos mis vecinos Ay me he comprado el lavaplato Me he comprado el lavaplato Y cuando me quise dar cuenta Yo era la única De toda la urbanización Que no tenía el lavaplato Y ahora me están diciendo Por los comentarios Alicia Que es que lo cueste En Instagram Alicia Lo de Amazon También viene así Alicia lo de Ay mira Yo nunca me paro a pinchar Como siempre tengo tantos correos Pues no me paro a pinchar Yo esas cosas Y me estáis diciendo Alicia Que esto también viene así Alicia Bueno pues yo Ya Lo acabo de descubrir Alicia Febrero 2021 Me traje Y me pongo aquí Porque me pongo a mirar El vídeo Que pongo en la pantalla final Ese que os he dicho Escucha Era uno Este era el de que nos quedamos Sin luz Una avería eléctrica Que bueno Nos quedamos sin luz Por la noche Dijo Bueno yo voy a ir hablándolo No veas tú el problema Es que una detrás de otra Una detrás de otra De verdad Con lo bien que estaba todo Porque es que si no se vende Lo que hay que buscar Es un inquilino Y es que eso ya estaba señor Ya estaba Pero a veces Es que es eso Es que hay personas Que no ven más allá de De decir no Y es no En fin Si habéis llegado hasta aquí Es porque Estáis ahí conmigo Muchísimas gracias Espero que no se os haya olvidado Darle like Suscribiros Si no estáis suscritos Y si no queréis perder Lo que va a venir Activar la campanita Que tenemos pendientes Muchas muchas cosas Tengo que solucionar Uy que moño Tengo aquí Es que me recoge un poquito El pelo aquí arriba Tengo que solucionar Muchas cosas La verdad Yo creo que Hoy estaba pensando No si no me voy No me voy Es que hoy viendo un vídeo De los canales familiares Que se están yendo Y tal Pues estaba yo pensando Que bueno Que yo Dentro de lo que cabe Nunca ha sido una cosa De tener una gran cantidad De visitas Una gran cantidad De suscriptores Pero siempre sigue en mi línea Mi vida quizás No es tan interesante Como tener niños pequeños Que van haciendo cosas Tampoco es dramática Tampoco es Bueno Ha habido drama Ha habido drama Y si ya hablaste Madre mía Ya sabéis que tengo Para un libro No Para la historia Interminable Que lo que estáis viendo Es como Una mujer Va sorteando Dificultades Los que estáis aquí Desde el principio Visteis como empecé Como voy sorteando todo Como las cosas No las tengo fáciles Pero como se van consiguiendo Y eso creo que le puede dar Otras miras A otras personas Que estén pasando Momentos difíciles O que estén viviendo Situaciones complicadas Aunque ahora Complicados Los tenemos casi todos ¿Verdad? Pues bueno familia Aquí esto Que ya está Que lo dejamos aquí Que por ahí va El vídeo ese Que nos quedamos sin luz Y el último de ayer Por si os lo perdiste Mil besotes Chao Chao Y Corta Chau